Durante el gobierno de Somoza, su guardia reprimía al pueblo, a tal punto de maltratar a los niños y adultos. Ahora, la Policía Nacional solo brinda seguridad a los nicaragüenses, aseguró el militar en retiro Isidro Salinas al momento de comparar la dictadura de Ortega con Somoza. La guardia de Somoza te reprimía, la guardia de Somoza caminaba en unos becats anaranjados con una Super 30 activada, dispuesta a dispararle a cualquier tipo de persona, no respetando chiquito, grande, mediano y lo que fuera. En ese momento de la historia no podían dar una persona más de las 8 de la noche, no podían dar un niño solo en la calle o pidiendo porque si no se bajaba un guardia del becat, lo avergueaba, se lo llevaba a preso y el papa lo hacía para dar una multa. Había un régimen totalitario de control y de seguridad máximo, por eso no existían ni los delincuentes, pues soñaba. ¿A qué son las que comparan a la Policía Nacional actual de Nicaragua con los guardias somocistas? El que compara ese sistema es porque lo anhela, lo desea, pero esta policía es pacífica, pero como padecen del virus, de la persecución y de la molestia policial, entonces todos viven traumados, que la policía, uy, que la policía, no, no es eso, la policía está hoy en la actualidad para reguardar al ciudadano, pero no está torturando a nadie. No está masacrando a nadie. Y en aquel entonces la Guardia Nacional se te bajaban dos, tres, cuatro guardias de la Guardia Nacional y te pateaban, te golpeaban y todo eso y tu papá iba a pagar una multa para sacarte la policía y no decía nada. Hoy en día todo es represión y amenazas por parte de algunos dirigentes de los Azul y Blanco, concluyó Salinas. Apenas miran dos muchachos ahí, antimotines, policías, uy, me andan persiguiendo, me andan buscando, que él le excedió, que él no sé qué, yo no sé cuántas cosas más le damos. Ese es puro invento de alguna parte de la sociedad que se ha creído los grandes líderes que en cualquier momento lo andan persiguiendo. Y no es así. Aquí todo el mundo vive feliz. Que Managua tenga su sistema de vida es otra cosa. Yo vivo aquí en Blufler y aquí vivimos en una relativa paz que es la que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ha pregonado. Paz para todos los nicaragüexes. Y eso es lo que vivimos aquí y gracias a la policía que nos da buena seguridad. Ciudadanos.